¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio en Voces en Libertad. Gracias por estarnos acompañando y siempre recuerde que puede visitar nuestro sitio web en www.vocesenlibertad.com. En este momento establecemos comunicación con nuestra corresponsal Sandra Martínez desde la ciudad de Matagalpa, quien nos va a estar conversando sobre cuál es la situación que se vive en esta ciudad ante la pandemia del COVID-19. Se nos dice que los hospitales están completamente saturados y esto lo vamos a confirmar con lo que nos diga nuestra corresponsal. Adelante, Sandra, bienvenida. Muchas gracias, Lester. Buenas tardes. Efectivamente, la situación que se vive acá en la zona norte de Matagalpa y Ginoteca no es la excepción, no está aislado de lo que se vive en los diferentes departamentos. Los hospitales que son los que están atendiendo a las personas con COVID-19, tanto el Hospital Regional César Amador Molina y también la Clínica de Seguro Santa Fe, sí está bastante saturada de personas con esta enfermedad. A una diferencia de que en el hospital regional, según tenemos información de fuente, se encuentran alrededor de 60 o 80 personas. ¿Por qué aún no se ha saturado? Pues nos comentan los mismos familiares de las personas afectadas de que a ellos los mandan a sus casas a atenderse cuando supuestamente los síntomas que están presentan los síntomas que están presentando no están de internarlos y se les está dando seguimiento en sus casas. Otros optan por quedarse y no ir a los centros de salud porque temen que esto se agrave aún más. Pero cuando una persona ya está, como se dice, bastante, bastante delicada del COVID-19, sí es trasladado al centro asistencial de esta localidad. Obviamente hay mucho temor por parte de las familias matagalpinas, las familias ginoteganas y sobre esta enfermedad, donde ya sabemos que ha cobrado muchas y muchas vidas a diario, se reportan en los fallecimientos de muchas personas. Si hablamos también de Ginoteca, hace poco conversábamos con un ciudadano que tiene bastante información sobre esta pandemia en Ginoteca y él nos decía que alrededor de 500 a 600 personas están bastante afectadas en los diferentes barrios de esta localidad de Ginoteca. Es una situación bastante preocupante, a pesar de que muchas personas han tomado sus medidas de prevención, su autocuarentena, pero esta pandemia no se detiene y se necesita de bastante ayuda, como manifestaban de organismos internacionales. Pero si no se da una cifra exacta de lo que está atravesando Nicaragua, entonces esa ayuda, sobre todo las personas más vulnerables, pues se van a continuar viendo afectadas. Sandra, de forma independiente, algunas organizaciones de la sociedad civil en esta zona de nuestro país han establecido algún tipo de ayuda para la población de Matagalpa y Ginoteca. ¿Qué nos puedes decir de eso? Claro que sí, es un punto muy importante el que vos estás tocando, porque estas organizaciones en conjunto con la Iglesia Católica, específicamente aquí en Matagalpa, se han dado a la tarea de recaudar fondos, de recaudar víveres y todo lo que las personas necesitan, sobre todo en los barrios vulnerables, incluso hasta medicina y mascarilla. O sea que estas organizaciones han tomado bastante conciencia al ver la necesidad de las personas y sobre todo hay quienes ayudan con medicamento. Pero no es todavía suficiente. Esperemos, ¿verdad?, de que la ayuda que teoría va a enviar el gobierno a diferentes centros de salud públicos del país puedan llegar también a Ginoteca y Matagalpa, porque esto ha creado como una expectativa, a pesar de que estos insumos médicos han llegado de forma tardía. ¿Puedes contarnos sobre qué es lo que expresa la población? ¿Cree que estamos en un tiempo donde la curva ha disminuido o ha aumentado? Bueno, la población sigue temerosa acá en Matagalpa y Ginoteca. No, lamentablemente es que el ambiente, lo que se escucha por parte de la familia, esta curva, en vez de ir disminuyendo, va en ascendencia. Porque déjame decirte que en muchos barrios de esta ciudad de Matagalpa y Ginoteca es notorio ver las ambulancias del Ministerio de Salud afuera de las viviendas. Y esto, pues, alarma aún más, aunque se sabe de que quizá estén brindando un tratamiento a esa persona que está ahí en su casa, que no quiso ir al hospital regional. Y en otros casos, que aún es peor, que se siente mayor temor, es cuando llegan y sacan a la persona lamentablemente ya fallecida. ¿Y las autoridades municipales que están dirigidas por parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional continúan realizando actividades masivas exponiendo a la población? Continúan. Acá en Matagalpa no se detiene como en otro departamento. A diario vemos en el principal parque Morazán de acá de Matagalpa de que hay ferias de una u otro índole. Entonces, no se detienen igual las reuniones. Hay una grave situación, entonces, con esta situación del COVID-19 al exponer tanto a las familias nicaragüenses. Gracias, Sandra, por este reporte. Y, pues, le agradecemos a usted que nos está viendo siempre en nuestras plataformas de redes sociales. Recuerde siempre visitar nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com y también nos encuentra en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Como ya les habíamos reiterado en días anteriores, vamos a estar realizando entrevistas con nuestros corresponsales para conocer la situación dura que viven muchos departamentos de nuestro país que no han sido vistas por diferentes situaciones, ya sea porque los medios de comunicación no pueden movilizarse o otros aspectos que limitan hacer ejercicio periodístico en nuestro país. Sin embargo, en Voces en Libertad estamos haciendo el esfuerzo para que ustedes que están en sus casas puedan conocer a viva voz de los ciudadanos, de los periodistas y, sobre todo, de todo el país sobre la situación que vive Nicaragua ante el mundo, ante la negligencia del régimen de Daniel Ortega para atender la pandemia del COVID-19. Les acompañó Lester Arcia y estuvo con nosotros también la corresponsal Sandra Martínez, quien va a estar compartiendo con nosotros en los próximos meses más noticias para que ustedes estén bien informados. Gracias, Sandra, y será hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!